Otra parte le preguntamos por el tema de Ingrid y Ana Ferro, porque acuérdense que está ahí la guerra y que ahora la mamá de Fernando del Solar se subió a esta guerra también, sin ninguna duda. Entonces le preguntaron a Charlie, que vivió una relación con Ingrid Coronado y que vivió algo similar a lo de Fernando del Solar con Ingrid por el tema de una propiedad. Acuérdense que ahora estamos hablando del tema de la casa. ¿Qué piensa? ¿Quién cree que tiene la razón? ¿Ingrid Coronado o Ana Ferro? Y así es como nos comenta el señor Charlie López. Argumenta que le pertenece, porque Fernando se lo dejó, Ingrid dice que le pertenece a ella. ¿Tú tuviste una situación algo similar? Yo lo que creo es que le pertenece a la viuda, que es Ana Ferro, que es su esposa, y a la mamá de Fernando. Yo creo que al final si se lo dejó a la mamá, se lo va a dejar a los hijos. Era cuando se vaya mi mamá, pero Fernando nunca se esperó que se fuera ahí su papá y luego él. Entonces yo, empáticamente yo, hablo de mí, yo se lo dejaba, yo se lo dejaba a la mamá y Ana por empatía, porque se te va tu marido de toda la vida y tu hijo. Entonces decir, bueno, la señora tendrá 72 años más o menos, pues el tiempo que le quede de vida, que viva ahí tranquila, que no tenga ninguna preocupación, porque vinieron desde Argentina a cuidar a Fernando. Pero el ex general dice que hay un fideicomiso donde ese departamento le pertenece a sus hijos. Y debe de ser así, uno firma papeles cuando te casas y luego ya viene el divorcio y yo creo que Fernando no tomó en cuenta que ya había vencido el cáncer, se nos fue por una cosa que no tenía nada que ver con el cáncer, porque se le bajaron las defensas y fue de un viernes para el lunes. Entonces yo creo que Fernando no pensó o no lo pudo arreglar o no tuvo el tiempo de hacerlo, ¿saben? Es lo que yo creo. Pero como ser humano, como persona, pues tienes que ser empático con la persona y decir, bueno, si se le fue el esposo, si se le fue el hijo, lo menos que puedo hacer es dejárselo hasta que esté, ya dure, ojalá y dure muchos años la señora, pero ya los niños tan chiquitos no lo ocupan. A mi punto, o sea, yo no puedo hablar por personas que no me corresponde, pero yo creo que no, para mí no está bien y no está padre, ¿no? Después del dolor que pasas y después del dolor que pasa a Ana Fero, o sea, de tanto dolor, ahora te dejo sin casa y dónde vivir, híjole, no, no está bien, no sé cómo lo vean. Pero usted se va a partir y ya la señora decía que hace dos años, bueno, hace un año que no ve a sus nietos que porque Ingrid no lo deja porque pone pretextos y los lleva. ¿Tú crees que sí sea capaz de evitar que los niños vean a su abuela? Después de todo lo que yo he vivido, creo que la señora es capaz de cualquier cosa. La verdad no puedo hablar más porque no me compete. Yo hablo de lo mío, lo mío ahí va. A mí se me hace real lo que hizo conmigo. O sea, te esperas una apuñalada, pero siempre viene de la persona más cercana. Entonces, al final de cuentas, todo esto se va a arreglar y se va a solucionar con el tiempo, con las leyes y como debe de ser. La señora argumenta que le pertenece porque Fernando se lo dejó, Ingrid dice, pues que le pertenece a ella. ¿Tú tuviste una situación algo? Ay, chico, pues es un tema muy complicado. Es un tema sumamente complicado porque por una parte sí le doy cierta razón a Ingrid en decir, a ver, pues el fideicomiso, tú también pusiste lana, pues sí te corresponde porque pues al final del día Ingrid está viendo por lo de sus hijos, pero por otra parte, Ingrid, porque siempre termina así con sus parejas, siempre termina así con sus parejas. Ahora, si con Charly, ella dice, ay, es que yo me amensé y no puse las cosas a mi nombre y, ah, ok, bueno, si con Fernando del Solar pasó lo mismo, pues como, ahora resulta que estás, porque Ingrid de tonta no tiene un pelo, entonces resulta que para ciertas cosas sí está medio tontis y para otras no, o sea, como si ya habías vivido una situación así y no te pusiste bus a la siguiente vez, la siguiente vez, Ana Ferro, pues también peleándose, o sea, creo que está todo bien raro, está todo bien raro y ya sabemos qué pasa con el testamento, ahora pues se respeta la opinión de Charly, Charly ya vivió como pareja con Ingrid Coronado y pues por algo él da su punto de vista, obviamente él sabe más que nosotros cómo es Ingrid Coronado, como Ingrid sabe también cómo es Charly totalmente, o sea, pues se conocen a la perfección o por nada tuvieron hasta un hijo, entonces está muy complicado el tema, está muy muy complicado, pero sí se me hace un extraño de Ingrid que oye, si ya la había pasado con Charly que supuestamente le quieren bajar su casa porque así dice ella, no lo estoy asegurando, Charly también tiene su versión y muy válida, y con Fernando del Solaro vuelves a repetir lo mismo, o sea, no aprendiste nada de la primera, está muy raro chicos, es lo que yo pienso, pero bueno. Chau.